Y con la garantía de Kishper Record Y Velázquez Films Christopher Eric Padre e hijo Cansamos con amor Para el Ecuador Y en los Estados Unidos Con amor Dice Y para Justin Zubia En Bolivia Esta es tu canción Claro que si Noches enteras llorando Días enteros sufriendo Recordando el pasado Todo lo que hemos vivido Quiero olvidarte Dejar de pensarte Quiero olvidarte Sacarte de mi mente Te olvidaré Te olvidaré Te olvidaré Y nunca más Te buscaré Te olvidaré Te olvidaré Y nunca más Te llamaré Y vaya mis saludos Para el grupo Generación juvenil En Bolivia Sabor Con amor De un ecuatoriano En Estados Unidos Marca la diferencia Gosa Y esa guitarita Así como lloré Hoy te canto Con amor Siempre juramos amarnos, nunca jamás separarnos Tú me dejaste por otro, ¿de qué me sirve amarte? Quiero olvidarte, dejar de pensarte Quiero olvidarte, sacarte de mi mente Te olvidaré, te olvidaré y nunca más te buscaré Te olvidaré, te olvidaré y nunca más te llamaré Entre tú y yo, así como lloramos un día y ahora nos alejamos Pero corazón limpio, corazón, ya tú sabes quién Dice Te olvidaré, te olvidaré y nunca más te buscaré Te olvidaré, te olvidaré y nunca más te llamaré Te olvidaré, te olvidaré y nunca más te buscaré Te olvidaré, te olvidaré y nunca más te llamaré Imitado pero jamás igualado Luisito Quispe y Christopher Eric Con amor Vaya mil saludos para todos los enamorados De corazón a corazón Y en los Estados Unidos Ecuador tricolor Sa, 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 sa